¡La Paz es Maravillosa! Superamos la meta de 100.000 postales para que La Paz sea una de las 7 ciudades maravilla del mundo. Alcanzamos a llenar alrededor de 150.000 con la ayuda de diferentes instituciones, empresas y la gente de a pie. Fue un trabajo arduo. Gracias a todos por apoyar la campaña La Paz Maravillosa. Gracias a DHL y Oxfam, que se unen también a nuestra causa. Las postales serán enviadas hasta Dubái, donde se encuentra el centro de cómputo de la Fundación New 7 Wonders. Sigue votando desde tu celular, enviando la palabra La Paz al 1607. ¡La Paz es Maravillosa!